Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un video de nuevo Legends y amigos, hoy es día de encuesta. Es momento de comentarles las cositas de este Legends Festival a Legends y que nos escuchen. Así que es el momento de que nos escuchen. La encuesta, amigos, hacedla todos. La tenéis en las noticias. Clicáis ahí, clicáis en el enlace y os llevará aquí donde estamos ahora. Y nada, vamos a comentar los puntos de los que a mí me gustaría hablar y que me gustaría que mejorasen en este 2024. Cuatro, las encuestas son siempre importantes para que Legends nos escuche y tenga en cuenta nuestro descontento en algunas cosas. Así que, si os parece bien, amigos, empezamos y os comento todo lo que he ido poniendo. Esto lo vamos a saltar rápido. Bueno, ¿de qué forma escuchaste sobre Dragon Ball Legends? Lo escuché por amigos y motivo por el que empecé a jugar también por amigos. ¿Viste algunas tres transmisiones? Puse las tres. ¿Vale? ¿Queda satisfecha sentirse con las transmisiones de este video de Dragon Ball Legends? Puse satisfecho. O sea, ni muy satisfecho ni nada, estuvo bien, ya está. ¿Vale? Muy bien. ¿Vale? ¿Qué fue lo que les llamó la atención del contenido de las transmisiones de Legends? Pues bueno, básicamente, los videos promocionales de presentación de los nuevos personajes un poquito cortos. Me molaría que los trailers de los personajes fuesen un poquitín más largos y más hypeantes de ver, ¿no? La presentación de habilidades de nuevos personajes. Siempre va muy rápido todo si no explica todas las habilidades que tienen los personajes. Me molaría que explicasen todas las habilidades como se tienen que explicar de los personajes nuevos. Así que un poco corto también. También los eventos del juego estuvo bien, ¿vale? Comentaron, tiene que llegar el platino este, tiene que llegar el array, tal, tal, tal. Y esto fue adecuado. Fue en el momento idóneo, con el tiempo que se tienen que dedicar y ya está. O sea, no dedicaron más tiempo del que tienen que dedicarle, ¿no? El mensaje de Masako no se me pareció un poquito corto. Me hubiera molado que hubiese hablado un poquitín más, la verdad. El video de apertura de la tercera transmisión del espectáculo de caligrafía, que yo creo que la señorita que ella dibujaba, estuvo bien, adecuado. Y la interpretación orquestra me pareció incluso corta. Estuvo muy bien y me pareció incluso corta. Así que habría molado más que estuviese bien, ¿no? Bueno, corta. En plan, que estuvo un poco bien. Que estuvo largo, quiero decir. Un poco corta. Me hubiera gustado que hubiese durado menos, ¿vale? Estuvo demasiado tiempo ahí tocando y tal. Está muy bien. Estuvo muy bien. Es algo muy original, que no se suele ver mucho, pero... Bueno, que no lo hagan tan largo, ¿no? Que otra vez, pues, que sea un poquito de menos tiempo y ya está. Que no pasa nada, ¿no? Bueno, esto no es lo importante, ¿vale? ¿Qué opinas de que esta vez las transmisiones se llevarán con los presentadores y tal, 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 tal? Tuvo el estilo de combinación natural, por lo que el flujo de información se sintió más equilibrado y fácil de entender. ¿Viste la interpretación? Sí, vi la interpretación. ¿Qué pensaste de la interpretación? Pensé que Dragon Ball Legends se la está pasando en grande, ¿no? Que está muy bien. Sentió más intras por Dragon Ball Legends. Me he aumentado mis ganas de jugar a Dragon Ball Legends. Me he aumentado mis ganas de obtener los dos personajes de Dragon Ball Legends. Y fue una oportunidad de hablar sobre Dragon Ball Legends con mis amigos conocidos y más personas. En stream, ¿no? Con vosotros. Luego, para finalizar, por favor, escribe tus opiniones o mensajes para el equipo de desarrollo de Dragon Ball Legends, ¿vale? Esto es lo importante. Hemos venido a hablar de esto. Lo demás, vale. La valoración y ya está. Pero esto es lo que importa. Y que vamos a hablar de ello ahora. ¿Ok? ¿Empezamos? Empezamos. Para finalizar, por favor, escribe tus comentarios, opiniones o mensajes para el equipo de desarrollo de Dragon Ball Legends. Buenos días, equipo de desarrolladores. Voy a comentar algunas cosas que me gustaría que tuviéseis en cuenta. ¿Vale? Siempre hay que saludar. No digamos, eh, quiero esto tal, tal, tal. No, no, no. ¿Vale? Ok. Esto en 2023 ha sido un claro ejemplo de que se pueden hacer unidades decentes. Unidades que pueden aguantar más tiempo en el juego. Y no se han visto casos como los de Cooler o Trunks y Vegetta. Donde los personajes salen muy mal de salida y no tienen más de un mes de durabilidad. Hemos tenido los casos de Goku y Vegetta Dual Z, que habéis intentado arreglarlos a los meses, que no fue efectivo. Pero es un paso y se agradece. O sea, Goku y Vegetta, por ejemplo, han sido los peores personajes de LF que hemos tenido este 2023. Han sido los peores. En lugar a dudas han sido los peores personajes Legends Limit de 2023. Pero, eh, se agradece, ¿no? El intento, ¿no? De intentar arreglarlos a los meses con ese platino. Que no pudo, no fue efectivo. Pero es un paso y se agradece. O sea, ya hemos vuelto a tener ya casos como Cooler, ¿no? Que Cooler durante un mes fue un personaje muy bueno y al siguiente mes desapareció totalmente del meta, ¿no? O personajes como Trunks y Vegetta, que llegaron a aquel Legends Festival, pero desaparecieron súper rápido del juego, ¿no? Entonces, este año hemos tenido personajes como el Ultra Distinto Revival, como 17LF, como Goku y Freezer. Personajes que han salido muy bien, que son muy buenos y que han aguantado tranquilamente todo 2023 en lo alto, ¿no? O siendo viables, ¿no? De principio a fin. Y 17, por ejemplo, es un personaje que destacamos mucho, ¿no? Porque fue el primer personaje de 2023 y aún sigue siendo totalmente viable en el juego. Así que eso habla muy bien de que se esforzaron ahora a hacer los personajes, ¿no? La Tier Boost es uno de los grandes problemas actuales. Los personajes nuevos de salida no deberían tener más daño y defensa. Eso provoca la salida de unidades nuevas que salen de la Tier por perder estas habilidades adicionales. Los antiguos sí deberían estar. Gogeta Blue, Legends Limit, es un buen ejemplo de personaje olvidado por antigüedad. Que quizás en una buena Tier se volvería más usable, entre comillas, ¿no? O sea, lo de la Tier Boost siempre es algo de lo que me voy a quejar. Es uno de los motivos por los cuales no ranqueo más en PvP y no consigo ese gol y qué tanto pedís. Los personajes... Siempre estás constantemente obligado a llevar los personajes nuevos de turno porque están en Tier Boost y pegan y defienden más que los que salieron hace tres meses. O sea, eso es un sinsentido total y desbalancea mucho el PvP, ¿vale? Es un constante desbalanceo de PvP. Un personaje cuando sale nuevo, en teoría ya sale adaptado para el meta. Porque ellos no son tontos cuando crean un personaje. Crean un personaje con un poco de cabeza, ¿no? Entonces, si ellos ahora mismo van a sacar a Gohan Bestia Transformable, en teoría Gohan Bestia Transformable, cuando sale ya está adaptado para enfrentarse a los personajes que son Goku y Freezer, Vegito Blue Ultra, Yanemba, Super Gogeta, los Gammas y quien sea, ¿no? No sale para estar mal. Sale porque está bien hecho. Está adaptado. ¿Sabes? Entonces no necesita un daño y defensa adicional. Porque cuando desaparece ese daño y defensa adicional muchos personajes dejan de ser viables porque han salido otros personajes a lo largo de los meses que siguen manteniendo ese daño y defensa adicional, pero tú, como ya lo has perdido, pues ya estás en desventaja contra ellos, ¿no? Entonces, ese es el tema. Entonces, la Tier Boost debería ser enfocada para los personajes más antiguos. Por ejemplo, si Goku y Vegeta Dual de Z con el Platino no han revivido, entonces ponlos en una buena Tier donde ganen un daño y defensa adicional que les pueda llegar a ayudar a revivir en el juego. Si Piccolo Orange viste que mucha gente se quejó, a mí nunca me pareció malo, pero bueno, si viste que mucha gente se quejó de Piccolo Orange porque no rendía en su momento, pues ese personaje sí que debería estar en Tier Boost a lo largo de las semanas por el hecho de que las expectativas que se tenían sobre él no se han cumplido. Entonces, eso sería un buen uso de la Tier Boost. No darle al Ultra Instinto Ultra una Tier Boost un 20% y un 15% más de esto o un 30% o un 40% o un 50% o lo que sea. No, porque el Ultra Instinto Ultra cuando sale ya es el mejor personaje del juego. Porque es un personaje con mecánicas nuevas, con más daño, con tal cual, cual, cual. Entonces tú no puedes hacer ese tipo de cosas porque siempre estarás rompiendo el PvP. Vale, vamos con la tercera parte. Este año han vuelto los equipamientos platinos dedicados a Legends Limit y se agradece. El año pasado no tuvimos apenas. Pero hay ocasiones donde un platino no revive a un personaje. Tenemos el ejemplo de Goku y Vegeta de Z. Deberíamos romper la barrera e intentar dos o tres, o incluso tres platinos dedicados. Todo para que estos personajes revivan. Siempre analizando las situaciones, por supuesto. Y así no tener miedo de dar un platino exagerado de habilidades. Los platinos a Zenkai deberían ser mejores. No ayuda a los personajes de turno a volver a ser viables en el juego. Además, que la tercera casilla es demasiado difícil de obtener. Debería tener un máximo de intentos con casilla roja asegurada. ¿Vale? Hay muchos platinos, como por ejemplo los de Goku y Vegeta de Zeta. Personajes que los quieren mucho. La comunidad los tiene como... Tiene mucho cariño, ¿no? Estos personajes. Pero que con el platino no han llegado a ser viables. No han sido usables. El platino no los ha ayudado a mejorar. Es un porcentaje muy bajo. Entonces, que no tengan miedo de decir... Ostras, mira, pues si sacamos estos platinos y con estos platinos el personaje ahora vive... Pues vamos a darle otro platino. ¿Sabes? Vamos a darle otro platino. Porque no puede ser que un personaje que salió en mayo-abril de 2023... En julio ya no fuese usable. Y en junio también. ¿Sabes? En un mes ya no fuesen utilizables. Por el hecho de que salieron de la Tier Bus. Entonces, eso no es normal. Y encima son personajes que molan un montón como Goku y Vegetta Dual. ¿Sabes? Entonces... Que no tengan miedo de romper la barrera de dar dos o tres platinos. No solo a ellos, sino a otros personajes también antiguos. Como por ejemplo... Eh... Mira, por ejemplo, Goku Angry. ¿Vale? Goku Super Saiyan Trafforma de Namek. Tiene un platino dedicado. Pues que le den otro. Otro platino dedicado donde el personaje pueda volver a ser usable. ¿Sabes? Que no se queda ahora en el olvido como está. Sino que toma otro platino más y vuelve a ser usable. ¿Sabes? Y que rompa la barrera de un platino. Y que estén dos dedicados por personaje. Eso estaría muy bien. Y los platinos de Zenkai deberían ser mejores. Quitando el último platino que hemos tenido que el del Vegetta Super Saiyan 4 Zenkai 7. Los demás platinos han sido todos bastante, bastante... Chimplones. Por ejemplo, el del... No sé. El del Goku. Kid Chiquitín. Fue una tremenda basura, ¿no? O sea, no sirvió para nada. El personaje no le ayudó nada y no se ha usado, ¿no? Así que... Eh... Deberían de intentar analizar un poquitín más a la hora de... De hacer el... Este tipo de platinos. Y luego la casilla roja, la tercera, la tercera pepita es muy difícil de obtener. Yo creo que debería tener un máximo de intentos. Por ejemplo, a los 200, 200, 300 intentos, pum, te aseguran ya la pepita roja. Para que no tengas que gastar tantos... Tantas gomas de moral porque es que es un desglose muy loco lo que piden esos equipamientos. Cuarto punto. Punto número 4. Vamos a decirlo así mejor. La promoción de equipamiento ultra ha sido genial. Pero tarda demasiado tiempo a volver. Ya que en el fin de semana tenemos un x2 de Zenith, entre otras cosas, estaría bien tener un bonanza para incitar más a los jugadores a mejorar su equipo. O sea, me gustaría que en el fin de semana tuviésemos un mini bonanza, algo pequeño, que ayude al farmeo de equipamientos. ¿Entendéis? En plan... Que te ayude un poco. ¿Sabes? Y que la gente ya que farmea Zenith en fin de semana, que también farmea algunos equipamientos el fin de semana. Y así, pues... Esto incitaría mucho que la gente siempre estuviese constantemente mejorando sus equipamientos. Y ya que ellos ponen ofertas de cristales o de gomas de borrar el fin de semana, mucha gente incluso compraría esas cosas y podrían caer en el de esto, ¿no? Para mejorar sus equipamientos. Vamos con el punto número 5. En este Legends Festival se han echado en falta eventos de dificultad real para jugadores veteranos. Se agradece no centrar todo en PvP y tener eventos divertidos donde poder pasar el rato jugando. O sea, este Legends Festival se ha centrado demasiado en cosas de PvP. Legends Battle Royale, PvP, cofres. Legends Battle Royale, PvP, cofres. Entonces, estaría bien que empezasen a hacer más cosas de PvE, más eventos de PvE. Y que sobre todo fuesen difíciles. ¿Sabes? Y estas cosas podrían ayudar a que la gente no siempre tenga que estar en PvP y se puedan hacer otras cosas en otros sitios, ¿no? Punto número 6. La líder slot debería tener alguna restricción. El que decida hacer un equipo del mismo tag, ¿no? Debería ser recompensado con una ayuda adicional. En cambio, el que junta diferentes tags, no. Por ejemplo, el que lleva Janemba Ultra, con Goku Ultra Instinto Ultra y 17 Legends Limit, puede jugar tranquilamente sin temor al mal funcionamiento de Z-Habilities y Tags. Y eso provoca desbalances en PvP. ¿Vale? Entonces, estaría bien que ahora que, por ejemplo, estamos en una saga de GT, una persona quiere jugar con Goku Super Saiyan 4, Vegeta Super Saiyan 4 y Goku Super Saiyan 4, y con personajes Bench que sean de GT, pues, ayudar, hacer una pequeña ayuda adicional, ¿no? De decir, mira, ya que es un equipo de GT y tal, toma, 20% más de daño y 15% más de defensa para todo el equipo por ser de la misma saga o del mismo tag o lo que fuese. ¿Vale? Y en cambio, aquella persona que, por ejemplo, pone al nuevo Ultra de turno en un equipo de GodKey o de Hybrid Saiyan o de Vegeta Clan o de lo que sea, pues que ya no se sienta tan recompensado. Porque ahora mismo, si te enfrentas, por ejemplo, a Goku 300 Ultra, 17 Legends Limit y Tenenba Ultra, haces ese equipo y el equipo va a funcionar bien porque al Tenenba Ultra lo pones en líder y se acabó. Ya no hay problema, ¿sabes? El personaje va a rendir bien por la Z-Habilities porque le dan todos a él. Entonces, eso no debería de ser. ¿Sabes? Debería de esto dejarlo en plan como está ahora, la líder es como está ahora y el que no quiere usar líder slot que no la use, pero que pueda tener cosas adicionales en ello, ¿no? Y así, pues, no todo se complicaría tanto, ¿no? A la hora de hacer equipos y los equipos ensalados ya no se verían tanto. Se verían equipos más normales y esto provocaría un mejor team building por parte de la gente, ¿vale? 7. Punto a favor con la cadena devastadora. Ya no es tan fácil obtenerla como antes, pero siempre se puede mejorar. Entonces, está bien porque las cadenas devastadoras ya no se lanzan a los 10 segundos como antes, tardan un poquito más, pero siempre se puede mejorar. Así que les dejo ese siempre se puede mejorar para que intenten mejorarlo y que se tarde más o pasen otras cosas, ¿no? Punto número 8. Los Zenkais deberían siempre ser mejores. Siempre crean grandes expectativas en los jugadores y suelen decepcionar a algunos de salida. O sea, los Zenkais tienen algo que siempre crearán expectativas con los jugadores. Tienen esa magia, ¿no? Que ves el Zenkai de X personaje y dices, ostras, el Zenkai de X personaje, qué guay va a estar, tengo ganas de probarlo, esto y lo otro y tal. Y luego resulta que lo pruebas y decepcionan. Algunos decepcionan, otros no. Por ejemplo, este año de 2023 hemos tenido Zenkais muy buenos, como el de Chichi, como el de Super Goeta, como el de Yanemba, etc, 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 ¿no? Hablo de los Zenkais, sobre todo normales, ¿no? Entonces, estaría guay de que siempre fuesen mejores, de que siempre los rompiesen más y que no pasase como el Zenkai de Bergamo, ¿no? Que el Zenkai de Bergamo fue una burla para la comunidad, que fue extremadamente malo, ¿no? Entonces, era guay, ¿no? Que los hiciesen, pues bien, ¿no? De salida y que no tengan que quedarse ahí perdidos. Con el número 9, los reportes en PvP deberían ser más efectivos. Sé que es difícil y es una batalla sin fin, pero siempre se puede mejorar, ¿vale? Lo mismo, ¿no? O sea, siempre se puede mejorar. Sé que cuesta mucho, ¿no? El tema de banear a la gente que utiliza mods, que hace lag en PvP y son mal perdedores. Sé que es muy difícil, ¿no? Siempre sacan un nuevo mod, siempre sacan algo para poder fastidiar. Pero, bueno, deben de ser más efectivos los reportes, ¿no? Analizar si una persona tiene 5 o 6 reportes. Es decir, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué tiene 5 o 6 reportes? Vamos a analizarlo. Siempre pasa la conexión cuando el otro está pegando, cuando está ganando, lo que sea, tal, 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 ¿sabes? Y a raíz de ahí, pues, tomar medidas, ¿no? 10. Habéis removido el límite de 20.000 cristales, pero comprando solo. Se pierden muchos CCs en el mercado que no se pueden obtener. Subir el límite a 30.000 sería una buena opción. O sea, han quitado el cap de los 20.000 cristales, pero solo para comprar. Solo el que gasta dinero puede tener más de 20.000 cristales. Y eso no mola, ¿vale? Molaría que quitasen el cap o que los subiesen a menos hasta 30.000 cristales y no se perdiesen tantos cristales por tienda. Y ahora, por ejemplo, desde hace varios días tengo más de 20.000 cristales. Entonces, si no gasto cristales, no puedo coger los cristales del cooperativo, de la raid, de lo que sea, ¿sabes? Entonces, estaría guay que el cap subiese 30.000 cristales para que la gente no perdiese tantos cristales a lo largo del año, ¿no? 11. Los banners de este Legends Festival han sido totalmente decepcionantes. Los personajes Featured quitando los nuevos no motivan. En el banner de la primera parte se esperaba la vuelta de Goku el 300 Revival, Goku Frieza, Gamma 1 y 2 y otros. Y no volvieron. Volvieron en un banner aparte. Los personajes, cuanto más tarden en volver, menor interés despiertan por durabilidad. ¿Vale? Y más en un evento importante donde todos van a tirar muchos cronocristals. Entonces, esto ya lo vemos en su momento, cuando salieron los banners. Los banners eran totalmente decepcionantes. Unos banners basura, donde lo más rentable del banner de los duales blues era sacar al Jiren para su Zenkai o sacar a 17LF. ¿Dónde está el Ultra Instinto Revival? ¿Dónde está Goku y Freezer? Esos personajes ya tenían que volver porque ya habían pasado más de 5 meses. O sea, sería de Goku y Freezer o 6, 5, medio año. Y luego el Goku 300 Revival que salió en abril. O sea, y no volvió. O sea, ¿por qué esperar tanto tiempo a sacar a esos personajes de vuelta? Sácalos antes. La gente tendría más motivación a la hora de tirar por esos personajes. Y provocaría que se gastasen más cristales e incluso que la gente igual dijese... Ey, voy a comprar más cristales porque quiero sacarte a nuestros personajes que están en ese banner. Y ayudaría más al team building y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no entiendo por qué tardaron tanto. Y por ejemplo, el banner de Gohan Bestia solamente servía a Gohan Bestia en ese banner. Piccolo Orange volvió, pero ya está. Entonces, mete ahí por lo menos a... Aunque sea a los Gamma 1 y 2. ¿Sabes? Y muérete a los personajes de aniversario de vuelta. Y eso provocaría que la gente tirase con más motivación. ¿Entendéis? Pero bueno. Luego, el banner de Goku y Bardock aún fue más decepcionante. Esperemos que este formato jamás se vuelva a repetir. El banner de Goku y Bardock, amigos, estamos todos de acuerdo que el banner de Goku y Bardock fue... Uno de los mayores insultos que hemos recibido en mucho tiempo de Dragon Ball Legends. Y lo digo claro. Aún fue más decepcionante. Esperemos que este formato jamás se vuelva a repetir. Y ya está. No hay más que comentar. En fin. Vamos con el punto número 12. Los banners ultra deberían empezar a tener ultras como Featured. Además de un sistema de monedas al igual que los Legends Limit. No puede ser que tú en un banner de ultra puedes gastar 40.000 cristales y no sacar el nuevo personaje de turno. ¿Vale? Puedes gastar eso, pero al menos luego que tengas la probabilidad de poder comprarlo en tienda. Ya está. ¿Sabes? Y ya está. Así que eso estaría bien que lo hiciesen. Que den al menos, aunque sean 1.000 Zeta Powers, comprándolos en tienda para poder tener el personaje. No a 5, pero al menos a 3 o a 4. Los estrellas que puedan llegar a ser. ¿Sabes? Al menos eso. Al menos eso. Y que empiecen a tener ya Featured de vuelta, ¿no? En plan, si va a salir, por ejemplo, yo qué sé, Gogeta Super Saiyan 4 o algún ultra, pues que tenga de Featured a Broly Ultra. O a Bellito Super Saiyan Ultra. O a Goku Kaioken Ultra. ¿Sabes? Que tenga algún ultra ahí como Featured. Porque ya está bien, hombre. Ya va siendo hora, ¿no? De que vuelvan como Featured. Porque ahora mismo, ¿quién tirará al banner del Goku Kaioken Ultra? Nadie. Porque es un personaje que no sirve para nada ya. ¿Entendéis? Que vuelvan las Hoi Poys de tienda. En Legends Festival pasado tuvimos las Hoi Poys de tienda donde dieron un montonazo de recompensas. Y la verdad es que eso estaba atrevuntamente roto. Y esperemos que vuelvan otra vez para futuras celebraciones, ¿vale? Los cambios a personajes como Goku y Freezer fueron positivos. Y la comunidad agradeció porque se sintió escuchada. Repetirlo es una opción que sinceramente agradeceríamos. No tiene más, ¿vale? Quedó muy bien el cambio a Goku y Freezer. Y estaría bien que se volviese a repetir. ¿Ya está? Personajes como, por ejemplo, Goku y Vegeta de Zeta, que fueron decepcionantes. Estaría bien que dijesen, pop, les hacemos un rework. El patino no ha servido, pop, les hacemos un rework. Más defensa, más daño, cual, 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 cual. ¿Lo veis? Y que los personajes volviesen a ser totalmente usables en el juego. Eso ayudaría a... A que nosotros como comunidad nos sintiésemos escuchado por ellos y que ellos no siempre fuesen por la suya. ¿Vale? Punto número 15. Este 2024 estaría bien que los desarrolladores y algunos creadores de contenido de varias comunidades fuesen de la mano. Tenemos muchas ideas que aportar que pueden ayudar a mejorar y hacer crecer el juego. La comunidad de hispanohablante es muy grande. Tenedla en cuenta. ¿Vale? Porque yo siempre tengo la sensación como que solo tienen en cuenta lo que sucede en Japón y en Estados Unidos. Todo lo que nos sucede en Japón y en Estados Unidos como que no les importa tanto. Y aquí en España, por ejemplo, cuando fue en el Legends Festival, quedó España como el segundo varias veces en el top grossing. O sea, que en España genera dinero España. Italia, Francia, entre otros países de Europa, genera dinero. En Latinoamérica hay más jugadores que en España. México tiene muchísimos jugadores. La comunidad de México es la más grande que hay hispanohablante. Entonces, me gustaría que tú empezasen a tener en cuenta a las comunidades y la mejor forma de tener en cuenta a las comunidades es mediante los creadores de contenido. Hay muchos creadores de contenido en hispanos, franceses, italianos, alemanes y portugueses y otros sitios. Pero estaría bien que tuviésemos como un contacto con ellos o una reunión con ellos o que nos enviasen algunos mensajes diciéndonos, mira, tenemos en mente sacar esto y esto y esto. ¿Qué opinión nos das? Y poder comentarles las cosas. Porque he dado cuenta que ya llevo 15 puntos donde estoy dando ideas para mejorar el juego. Y estas cosas, si yo podría hablar con ellos, pues les podría comentar y que ellos solamente lo tuviesen en cuenta y que me escuchasen. No te digo que lo hagan, simplemente que lo tengan en cuenta, ¿sabes? Hay muchos creadores de contenido que pueden aportar muy buenas ideas a Bandai y estaría muy bien. Otros juegos como, por ejemplo, Genshin Impact, Honkai, entre otros juegos, tienen contacto con muchos creadores de contenido y son partners. Y pues estaría bien, ¿no? De que aquí en Legends también me empiezas a pasar eso y que Toshi por fin nos tenga un poquito en cuenta, ¿no? Y os digo, de verdad, chavales, yo si tendría contacto con ellos, yo intentaría ayudarles a mejorar en muchos casos. Les daría opiniones, intentaría ayudar, intentaría dar mis opiniones. No intentaría decir, tienes que hacer esto, no, no, no. Yo no lloraría de, hey, no estáis dando cristales, ¿qué es esta basura? No, no, no. Yo voy a intentar ayudar, voy a intentar darles mis opiniones. Hey, Alex, tenemos en mente sacar un cambio en los banners. Esto va a ser tal, tal, tal. Y yo, pues, vale, voy a leerlo, lo analizo, me apunto a las cosas positivas, las malas y se las digo. ¿Sabes? Todo para ayudar a mejorar el juego, chavales. Y esto, quién sabe, a lo mejor con la opinión de algunas personas el juego puede mejorar y todos están más contentos. ¿Sabéis? Así que esperemos que en 2024, ¿no? Que en este 2024, entonces sí tengo un poquito más en cuenta a los youtubers o streamers, ¿no? De Dragon Ball Legends. Y esperamos, con el punto número 16 y ya vamos acabando. Esperamos la ansiedad colaboración con Dragon Ball Heroes. ¿Vale? Se ha pillado un montón. A ver si por fin lo traen. Y nos gustaría que volviera a la votación de Zenkais que tuvimos en 2022. En 2022, cuando empezó el año, amigos, nos pusieron una votación entre 4 o 5 Zenkais, si no recuerdo mal. Y era votación, ¿no? En la votación de cuál era el Zenkai que queríamos que volviese a Dragon Ball Legends. ¿Cuál era el Zenkai que queríamos que volviese? O sea, que le diesen Zenkai, ¿no? Y salió votado el Goku tanque verde de la película del Android 13. Entonces, estaría guay que volviesen a poner de vez en cuando votaciones de ¡Ey! ¿Qué votación que Zenkai os gustaría? Y nos dan 5 opciones y votar. Y la que más gane, pues... Pues esa, que se convierta como Zenkai, ¿no? En una celebración. Estaría bien eso. Gracias por su dedicación y por la gran mejora que ha tenido el juego en este último año. Saludos. Y le damos a alta. Y gracias por su respuesta. Y enviada la encuesta para ellos. Esta encuesta, hacedla porque también nos dan 250 cristales. Y, jolín, los cristales siempre importan. Así que, hacedla, ¿vale? Yo, ya os digo, chavales, he intentado hacerla lo mejor posible. No he sido egoísta pensando solo cosas en mí, sino cosas todo para mejorar el juego. Me gustaría que en los comentarios siempre me escribieseis algunas ideas que vosotros tenéis para escribir en la encuesta que hayáis escrito y yo no haya escrito. Que eso, quizás, alguna persona que no tenga muchas ideas de qué cosas poner en la encuesta, pues quizás pueda ayudar, ¿no? A hacer una encuesta mejor, ¿no? Y que los desarrolladores puedan hacer caso y mejorar algunas otras cosas, ¿no? Así que, nada más, tíos. Esta es mi encuesta. Espero que os haya gustado. Si tenéis algo que no estéis de acuerdo, también me lo podéis escribir, por supuesto. Y nos veremos ya, amigos, próximamente por aquí en un vídeo de Dragon Ball Legends. Por todos, mis amigos. Y hasta dentro de un ratito. Adiós.